hola hola bienvenidos a un nuevo videito a mi canal recetas con veronica acá estoy yo adentro de su vez pero ahorita les voy a mostrar como tapar la concha amarilla ahorita amigos les presento como hacer tapar la concha luego les voy a enseñar como hacer las pastas pero ahorita vamos a tapar la concha compartan denle me gusta recetas con veronica así es como la van a tapar agarran su pastita y así es como la van a tapar aquí amigos así me quedo la concha ya la tapé y ahora la vamos a marcar a ver si se marca ya me quedo mostradita bien bonita ok amigos suscribanse a mi canal denle manita arriba para que aprendan cosas mas ahí les voy a dejar la receta abajo como poder hacer las conchas de color amarillo ok amigos gracias por seguirme por compartir por contar con sus amigos y me da mucho gusto que me sigan los que me siguen gracias por seguirme y hasta luego y hasta pronto con un nuevo videito ok bye y y y y y y y